Continuando su recorrido por todo el Perú, la antorcha panamericana llegó hasta el departamento de Ica. Fueron 62 los relevos de la antorcha que se trasladaron desde el centro ceremonial de Cahuachi hasta los acueductos de Cantayoc en la histórica Nazca. Pasando a la ciudad de Ica, Latina Televisión estuvo presente en el recorrido. Esta vez fue nuestro conductor Cristian Rivero, quien tuvo el honor de portar la llama panamericana hasta el Estadio Picasso Perata, donde el ex jugador Hugo Sotil fue el encargado de encender el pebetero de la ciudad. La antorcha panamericana continuará su recorrido nuevamente por la Sierra Peruana, en la ciudad de Bancayo. ¡Gracias por ver el video!